La Procuraduría de los Derechos Humanos apertura el quinto diplomado de este año con el tema de derechos humanos y sexualidad humana. Nos amplía esta información la licenciada Cecilia Aguirre. Ayer estuvimos inaugurando el diplomado en el municipio de San Manuel Chaparrón y es el quinto diplomado que nosotros aperturamos en el tema de derechos humanos y sexualidad humana. Es importante que la población se entere acerca de sus derechos humanos y acerca de la sexualidad humana que ha sido un tema tabú en nuestra sociedad y que por eso ha afectado mucho los patrones de crianza y la misma formación y educación que se da entre los hogares y la misma familia. Y hemos aperturado entonces este diplomado donde se le abre espacio a las instituciones, a la sociedad civil, a establecimientos educativos para que puedan conocer estos temas y que la defensa de los derechos humanos empieza desde la misma individualidad de los seres humanos y que luego se traslada a la familia, a la sociedad, a las escuelas o a los lugares de trabajo. Es importante entonces instalar conocimientos en las personas de derechos humanos para poder tener una vida más integral. En el mes de agosto también vamos a inaugurar el diplomado en el municipio de San Pedro Pinula y ya se están haciendo la planificación para poder ejecutar este mismo diplomado en San Pedro Pinula y esperamos que en el mes de agosto podamos inaugurar también este diplomado que debe sumar más de 40 horas para que la oficina del Procurador en Jalapa pueda acreditar estos conocimientos. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net